Hace solo unos días Andrea Valdiri y Gina Calderón tuvieron un enfrentamiento a través de las redes sociales y todo empezó cuando a la barranquillera no le gustó que una internauta la comparara con la empresaria de fajas. Calderón al ver que Andrea se molestó y que respondió ante esta comparación le sacó a relucir un viejo escándalo de que ella supuestamente había dañado el matrimonio de Laura Jaramillo y el futbolista Michael Ortega hace algunos años. Luego de eso Valdiri respondió a través de sus historias de Instagram haciendo alegoría a un ritual de limpieza en el que trapeó con una peluca similar a la de Gina y le envió una advertencia para que no siguiera hablando de ella. Sin embargo cuando parecía que todo había quedado allí Gina siguió aprovechando el tema y volvió a referirse a la Valdiri. Según Gina ella no quiere que la relacionen más con Andrea y se mantiene en su posición de que es una destruya hogar y por eso le dijo que se cuidara del karma haciendo referencia a su reciente matrimonio con Felipe Zaruma. En la vida hay algo que se llama karma y todo se paga. Lo único que le digo y creo que es la última vez que nombraré a esa señora es que ojalá nadie se vaya a meter en su matrimonio porque el karma a todas las conoce y no se salva ninguna. Manifestó Gina. También aseguró que Andrea Valdiri al igual que otros influenciadores del país necesitan pegarse de su popularidad para seguir sonando así que anunció que no le va a seguir el juego y le pidió a la barranquillera que deje de utilizar su nombre para figurar. Yo estaba quietica cuando ella empezó pues de 3.000 comentarios escogió el que tenía que nombrarme a mí porque sabe que pegándose de mi nombre al otro día van a hacer noticia y ya no les voy a seguir más con el juego, agregó Gina Calderón. Y algunos influencers necesitan pegarse de mi nombre para seguir sonando. Cabe recordar que en meses anteriores estas empresarias ya se habían enfrentado luego de que Calderón dijera públicamente que le parecía que Andrea había quedado gorda luego de su última cirugía estética. A pesar de las duras indirectas de Gina Calderón para Andrea Valdiri, estas no han sido motivo para que la barranquillera siga derrochando de su romance con su esposo y es que hace pocas horas publicaron que están en unas mini vacaciones. A través de sus historias de Instagram se pudo ver que los recién casados estaban en una piscina y allí con una canción romántica se demostraron con miradas y besos la gran atracción que sienten el uno por el otro, dejando atrás y no prestando la atención a lo que se pueda decir de ellos. También la empresaria mantuvo la temperatura arriba en las redes al publicar una sensual fotografía en traje de baño donde deja al descubierto sus curvas. Inmediatamente estas publicaciones fueron replicadas por varias páginas de entretenimiento y los internautas no dudaron en comentar, la mayoría mostrando apoyo por la barranquillera, donde la felicitan por no dejar opacar su felicidad a pesar de todas las indirectas que le lanzan de cada rato. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante, las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.